La Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa recibió a Milton Brizuela, presidente del Colegio Médico, para que diera su evaluación acerca de cómo se está combatiendo la pandemia en el país. Brizuela cuestiona algunas medidas que se implementan para contener el COVID-19. A la hora que el presidente habla de la nación, nunca hemos escuchado que le dé la oportunidad al ministro de Salud para que él dé un mensaje de certidumbre a la población. Nosotros escuchamos que hablan más, por ejemplo, la jefe de gabinete que el ministro de Salud y entonces entendemos que las decisiones son a ese nivel, que es más un nivel político que un nivel técnico como debería de ser. Además sostiene que al menos 15 trabajadores de salud están contagiados de coronavirus y entre 140 y 150 tienen sospechas de haber contraído el virus. Las autoridades de salud nos habían dicho que iban a preparar un plan para atender a los trabajadores de salud cuando se contagiaran o cuando hubiera dudas al respecto. Desgraciadamente lo que nos están demostrando es que no están preparados para tratarnos dignamente a los profesionales de la salud. La gremial de profesionales de la salud también fue consultada sobre los cercos epidemiológicos que se están implementando en los municipios del país. La libertad como ciudad no tenía muchos casos reportados, no tenía casos reportados, entonces por eso no encontramos una justificación para esta decisión. Por eso es que consideramos que la decisión ha sido más política que técnica. El equipo de vigilancia epidemiológica no lo hemos visto ante la opinión pública, entonces el llamado al gobierno, al ejecutivo, es a que estamos enfrentando un problema de salud pública. No se necesitan fusiles para enfrentar un problema de salud pública. Los diputados pidieron que el gobierno busque asesoría sanitaria para contener de mejor manera la crisis por el COVID-19. Asesores, técnicos, especialistas, porque evidentemente estamos ante una crisis sanitaria, que lo que queremos son medidas y acciones sanitarias, ¿verdad? Y en base también a reajustes en estos momentos, en esta fase que nos encontramos del COVID-19 en el país. La comunicación, diría yo, unidireccional, como que nos quieren acostumbrar a una especie de monólogo donde la información solo fluye del gobierno hacia afuera. El Colegio Médico sostuvo que ellos están dispuestos a apoyar a las autoridades de salud para que puedan tomar las mejores decisiones y evitar una propagación más agresiva del virus en el país. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.